Con punto Uy Peñarol, 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 Paco Rodríguez De Peñarol, señores, Carlos Paco Rodríguez Por derecha vino el centro, apareció el que tiene la camiseta, el número 50 Para meter el cabezazo preciso, Certero, que se mete en el centro del arco Queda la Welfi para que estalle el campeón del siglo De pelota, quieta, de pelota parada, lo madruga Peñarol, Peñarol, Peñarol Gana 1 a 0 el carbonero sobre el bohemio Carlos Paco Rodríguez, el autorecor Golazo de Cololo Y el partido ni siquiera se había armado El partido casi que no había empezado Tres minutos y un córner, que ganó la quintana yendo por la derecha Y el centro cayó en la cabeza de Paco Rodríguez Que hace el doble ritmo Y más allá de un desvío, el arquero no iba a poder Fuerte frentazo para el 1 a 0 carbonero Un partido que se preveía difícil Un partido que se preveía cerrado Un partido que se preveía arduamente disputado Con una pelota parada, Peñarol lo abre a los dos minutos Impensado, pero real Ahora, este equipo con cambio de la riera Arranca con el pie derecho Y con toda la posibilidad de controlar el juego Fútbol por Carve Señores, envío largo por derecha para Leo Pai Que no llega Ahí lateral que va tomando el ramos para Peñarol por la Damiani Metió para Gargano que dice que es un túnel y la pudo El rebote le queda a Torres Recupera bien Facundo Entrega por abajo y por derecha para Severini Que le pone ahora en carrera por derecha Giovanni González Giovanni atrás para Severini Severini con el barón Ahí está el ocho La empuja adelante Viene para la Quintana Baja bien de cabeza al medio Metió para Álvaro Martínez Álvaro Martínez para Torres Allá hace la jugada notable por derecha Viene la Quintana hasta el segundo al arco Gol, 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 gol Gol, 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 gol Peñarol, Peñarol, Peñarol De Peñarol se libre Nacho, Nacho, Nacho Nachito a la Quintana Comenzó a ver la jugada De cabeza la metió al medio Torres en Canario Torres otra vez Averistó bien por derecha la Quintana Que se metió contra el área Remata arriba Pegado horizontal Nada que hacerle para el portero Silveira Al arco de la bullanguera Cataldi Marca el segundo a Peñarol Dos para Peñarol Ciro para Wander Nacho a la Quintana Golazo de Cololo Seis minutos le alcanzaron a Peñarol Para terminar alguna de todas Las que dejó inconclusas en el primer tiempo Seis minutos le alcanzaron a la Quintana Para ganar precisión en su llegada Seis minutos le alcanzaron A Nacho a la Quintana Para convertir un gol Que lo pone ahora también Muy cerca del equipo de la Riera Del equipo titular de la Riera Por condiciones Por velocidad Por desplazamiento Por técnica Y por pegada Un golazo Este de Peñarol Y esta vez si Torres fue Luchó Ganó Corpeó Y asistió Esto es lo que necesita Y lo que necesitaba Peñarol Es que movieran del medio Para poder festejar Una jugada fina Pero que estaba habilitado La Quintana Que definió muy bien Arriba Lejos del arquero Dos a cero Peñarol Empieza a entornar la cortina Fútbol Por Carve Va Wanderse ahora A ver en el Cesario Ahora en juego Para que corra Ramos Ramos Para Álvaro Martínez Lo madruga Anticipa Aquí está bien Aguirre Aguirre Rebota la pelota Ahora en Gargano Le va quedando a Biblia Arriba para que corra Por izquierda Debería Rivero Marca Bien Giovanni Juega con Musto Musto para González Giovanni González Se escapa Para Marca Le digo Rande Combina con Musto Musto por izquierda Jugando para Ramos Ramos Toca para Torre Vaya usted Viene Torre Va a cargar la marca de Spice Torres al medio Jugó para Gargano Gargano por izquierda Con Torre Se está en el área de peligro Puede ser el tercero Toca al medio Está el arquero La de viva Le quedó la quinta En el arco Gol Peñarón 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 Angelo Quintana Gol De Peñarón Señores Que definitivamente Liquida el partido Por izquierda Le pusieron a correr A Fabundo a Torre Metió la pelota Al medio Ovalón aéreo La deja desviada A mitad de camino El arquero Siluegra Y por el segundo palo Estaba allí bien parado La Quintana Para poner el tercero Gana Peñarón 3 a 0 Sobre Wander Si es único puntero Del campeonato Gol Gol De Gol Y termina siendo un golazo Sí Porque Lo previo es muy bueno Gargano con Torres Poniéndolo en carrera Otra vez En la izquierda Con el centro Que desvía el arquero Pero que después Aparece por atrás La Quintana Para llenarse El empeine Y mandar la pelota Al fondo de la red El 3 a 0 Si ya era mucho El 2 a 0 Para Wander Es imposible Peñarón se gana 3 puntos Marcalo En el almanaque La Quintana Marcalo La fecha Anotalo Primer partido Como titular En Peñarón Doblete Pero además Con una incidencia Muy pero muy importante Para un partido Que lo hace Trepar a la cima El carbonero Fútbol Por Carve Gana Peñarón Trepar